Buenas, buenas, Junior ha regresado para continuar con la historia de Tambiónica. Si no viste el primer capítulo, hace un clic en este enlace o en el que está abajo en la descripción. Miralo y después volvé. De lo contrario, ponete cómodo, suscríbete y disfrutá del video. En el capítulo anterior vimos cómo, desde principios del año 2001 hasta finales del 2006, los muchachos de manera independiente y con plata proveniente del sueldo de sus correspondientes trabajos diurnos, se dieron maña para darle forma a Tambiónica. Gracias a este ímpetu, pegaron un contrato con Pirca Records, con quienes lograron grabar su primer larga duración, Canciones del Huracán, el cual tuvo un gran recibimiento por parte del público. En este video, veremos cómo continúa la historia a partir de este punto. Pero antes de empezar, quiero agradecer muy especialmente a todos los que ya se convirtieron en miembros del canal. Este video, por supuesto, va dedicado a todos y cada uno de ellos. Y si vos querés convertirte en miembro del canal y darle una manito a Cruel Rock, podés hacerlo haciendo un clic abajo en el botón que dice Unirse. Con un aporte de 100 pesitos, si sos argentino, ya tenés acceso a videos extras, podés votar para ver qué banda vamos a analizar, tenés stickers oficiales de Cruel Rock. Claro, sería como invitarte una birra, ¿verdad, Junior? 100 pesitos para birra, chabón. Sabés que tenés razón, no lo había visto de esa manera, ¿no? Hashtag invitale una birra a Junior uniéndote al canal. Garpa, ¿no? Garpa. Bueno, ahora sí, comencemos. A mediados del año 2009, los muchachos despedían su primer disco, dando un recital en un lugar tan emblemático como La Trastienda. De esta manera, trataban de dejar atrás la etapa de Canciones del Huracán para adentrarse en la producción de su próximo disco. Para este último, ya tenían un buen número de composiciones, sin embargo, debido a diferentes compromisos que habían asumido, aún no se podían hacer el tiempo suficiente para meterse en un estudio de grabación. Algo que finalmente sucedió a principios del año 2010. El centro de mando seleccionado serían los estudios del Cielito, un lugar icónico para la historia del rock nacional argentino. Y para garantizar que este disco tuviera el mejor sonido, la compañía decidió habilitarle a la banda un par de productores para que aporten su pericia a la hora de registrar los nuevos temas. Tarea que sería asumida por Pepe Céspedes y Oski Rigi, ex bajista y guitarrista de la, por aquel entonces extinta, Bersuite Bergarabat. Que, dicho sea de paso, la historia de la Bersuite ya está subida al canal, así que podés ir a verla haciendo un clic en alguno de los enlaces que sale en pantalla o en los que ves abajo en la descripción. La banda mantuvo la fórmula ganadora de Canciones del Huracán, apostando una vez más por canciones de rock con algunos toques de electrónica, con letras que hacían alusión directa a la noche, fiesta, joda y descontrol. De este modo, ya mediados del año 2010, de la mano de Pirka Records, sale al mercado Obsesionario, el segundo disco de estudio de Tambiónica. Este álbum rápidamente tuvo una muy buena acogida por parte del fiel público de la banda y el corte de difusión seleccionado, ella, ganó popularidad en diferentes estaciones de radio no necesariamente vinculadas al rock, más que nada por su bailantero y pegadizo ritmo. Aprovechando esto, en septiembre de ese año, a través de su canal oficial en YouTube, Tambiónica presenta el videoclip de ella. Es en este momento en el que todo realmente se va al carajo. El video rápidamente se hace viral a través de las redes sociales, recordemos que por aquel entonces Facebook ya estaba pisando fuerte, así que en un abrir y cerrar de ojos, Tambiónica se había convertido en el grupo musical más popular de la Argentina. Y el hecho de que la banda haya explotado gracias a internet tiene su lógica, ya que desde un principio Tambiónica se vio muy activa en todas las redes sociales que estaban de moda. Recordemos que en un principio se encargaron de compartir su música por Napster, algo de lo que ya hablamos en el primer capítulo, si no lo viste, míralo. Luego pasaron al Fotolog y más tarde a Facebook y a Twitter, siendo justamente la red del pajarito la más utilizada por Chano, donde se mostraba especialmente activo interactuando directamente con sus fanáticos. Este enorme crecimiento, por supuesto, desembocó en una vorágine mediática. Tambiónica apareció en todos los programas de televisión, ganaron unos cuantos premios Gardel, organizaron sus primeras giras fuera del país, llegando a algunos países de Latinoamérica e incluso a Europa. En fin, éxito, puro éxito. Y, por fuera del accionar cibernético del grupo, buena parte del éxito que tuvo el último lanzamiento seguramente se debió a la enorme campaña promocional que hizo la compañía, ya que Obsesionario no contó con uno o dos cortes de difusión. No señor, Obsesionario tuvo seis cortes de difusión, cuatro de los cuales contaron con sus correspondientes videoclips y todos se convirtieron en hits radiales. El Obsesionario Tour se extendió hasta mediados del año 2012, cerrando aquella gira con un mega show en el estadio Luna Park. Un gran logro para la banda. Cabe aclarar que Tambiónica no tocó en el estadio Obras Sanitarias. ¿Por qué será? ¿Será que ellos no eran dignos de entrar al Templo del Rock Argentino? ¿Ustedes qué piensan? Déjenlo abajo en los comentarios. Opinión. Cerraron aquel glorioso año con un festival bautizado por ellos mismos como el Hashtag 8D, porque era el 8 de diciembre. Sí, era una época en la que todo era un Hashtag. Este fue un evento gratuito realizado en el predio ubicado en Pampa y Alcorta, en Capital Federal, patrocinado por una prestigiosa marca de cerveza. Al lugar se llegaron más de 100.000 personas. Cabe destacar que esto no era un festival con varias bandas, por lo que más allá de haber sido gratuito, era notable que Tambiónica se estaba convirtiendo en una de las bandas más convocantes de la Argentina. Por si esto fuera poco, un día después de haber realizado este mega evento, los chicos publicaron en su canal oficial de YouTube el videoclip de Ciudad Mágica, el corte de difusión del que vendría a ser su siguiente trabajo discográfico. Así es, los chicos de Tambiónica no se dormían en los laureles y ya venían registrando las canciones que darían forma a su siguiente entrega. El estudio seleccionado para realizar esta tarea fue Roma & Roma Records y los productores nuevamente fueron Oski y Pepe Céspedes, quienes ya habían vuelto a ser miembros de la Bersuite. Sí, era una época algo convulsionada en el rock argentino, ¿no? Algunas bandas se separaban, otras se juntaban, el famoso recambio, digamos. De este modo, y a mediados del año 2013, de la mano de Pirca Records sale al mercado Destinología, el tercer disco de estudio de Tambiónica. En este trabajo ya era más evidente que el electropop iba ganando terreno por sobre el rock. Hay más presencia de sintetizadores, mucho bombo en negras sin demasiadas pretensiones, la banda apostaba, obviamente, a lo seguro. Y realmente no le estaban errando. Su ferviente público recibió este trabajo con gran alegría y rápidamente se subieron a un micro para presentarlo en las ciudades más importantes de la Argentina. Y en algunos países de la región también, por supuesto. Sí, parecía que todo lo que hacía Tambiónica estaba muy bien, pero, a mi entender, es en este punto cuando las cosas se les empiezan a ir de las manos y empiezan a perder un poco el foco. O tal vez a encaminarse hacia su verdadero objetivo. Depende de dónde lo miremos. Les explico por qué. Primero porque habían comenzado a compartir escenario y giras con artistas como Miranda o Poncho, quienes estaban relacionados directamente con la escena pop o electropop de la Argentina. Por ende, ocurrió algo que Tambiónica había evitado desde el principio, ser encasillados. Y es que recordemos que en sus inicios los muchachos solían organizar sus recitales en el circuito underground de Buenos Aires de manera solitaria, ya que no les interesaba formar parte de una tribu en concreto. En segundo lugar, por su repentino acercamiento a la política. Y es que Mauricio Macri, el por entonces jefe de gobierno porteño, sorpresivamente los nombró embajadores culturales de la ciudad de Buenos Aires, indicando que representaban a una generación de jóvenes que tomaban la aposta de la renovación cultural en la región. Hay que tener en cuenta que en 2014 estábamos en vísperas de las votaciones que dieron como ganador a Mauricio Macri. La grieta política en la Argentina estaba en su peor momento o en su mejor momento, depende del lugar de donde lo mires. Y estar del lado equivocado era algo determinante para no perder credibilidad o el respeto de la gente. La postura que había tomado la mayor parte del ámbito artístico joven de la época era bastante evidente, así que Tambiónica, posando en una foto al lado de Macri, básicamente reafirmaba su postura alejada del rock convencional argentino. En tercer lugar, por la exposición mediática de Chano, de repente el cantante había comenzado a hacer tapa de revistas y salir en programas de Chimentos por tener un romance con Celeste Cid. Algo que, como vimos en la historia de Caballeros de la Quema, es imperdonable para el rockero promedio argentino. Punto menos para Tambiónica. Y en cuarto lugar, Tambiónica le hace archivo para todo tipo de empresas, desde Vía Bariloche, hasta Personal, pasando por Coca-Cola o Movistar. Incluso hicieron un videoclip de Ciudad Mágica, exclusiva para que sea usada como spot publicitario de Budweiser. Y ya sabemos cómo el manual del buen rockero argentino castiga sin piedad a quienes se venden haciendo publicidad. Más allá de todo esto, Tambiónica era un éxito y tenían un fiel público que lo seguía a todas partes y les hacían el aguante en todo. Gracias a eso, Destinología consiguió el galardón de disco de platino, llegando a vender, solo en Argentina, más de 40.000 copias. Asimismo, son convocados para grabar la versión argentina del tema del Mundial del 2014, un tema que realmente nadie conoce y en verdad es una verdadera poronga. Por otro lado, los chicos firman con Universal, algo bastante predecible, ya que con la cantidad de público que llevaba, Tambiónica era una excelente apuesta para invertir. Y lo primero que hace la compañía es, por supuesto, reeditar el disco con mayor éxito de la banda. De este modo, sale al mercado obsesionario Black Edition, el cual contaba con un DVD con algunas tocadas en vivo y un clip inédito de La suerte está echada. Más allá de estas clásicas movidas marketineras de la compañía, que lo único que buscan es sobreexplotar los éxitos de los artistas que contratan, los chicos de Tambiónica ya estaban listos para darle forma a su siguiente placa. Así que, a principios del año 2015, se encerrarían los estudios unísono para comenzar a registrar sus nuevas canciones. Y este estudio realmente tenía su historia, ya que había sido creado por el ya entonces fallecido Gustavo Cerati. Y la familia del histórico cantante les había cedido las instalaciones a Chano y a sus amigos para poder finalmente materializar su obra. Algo que tiene mucho sentido teniendo en cuenta que Soda Estéreo y Tambiónica tienen ciertas similitudes. Ambos hacían un rock moderno que salía del esquema tradicional argentino y eran bastante criticados y rechazados por el selectivo y prejuicioso rockero promedio. Así que, se podría decir que en efecto, Tambiónica era algo así como un heredero directo de Soda Estéreo. Eh, rockeros ofendidos, puteándome en los comentarios por lo que acabo de decir, en tres, en dos, en... Ah no, mirá, ya empezaron. Sí. Y para la creación de este disco, los chicos decidieron prescindir de la presencia de un productor externo a la banda. Así que los que tomaron la batuta para hacer este laburo serían Bambi y Diego, el bajista y el batero de la banda. De este modo, ya mediados del año 2015, de la mano de Universal sale al mercado Hola Mundo, el cuarto disco de estudio de Tambiónica. Y si bien lo que estoy por decir es algo bastante subjetivo, en este último trabajo, a mi entender, la creatividad de la banda comienza a deteriorarse. Las melodías de las diferentes canciones son bastante similares las unas con las otras, y para la producción de las mismas no asumían grandes riesgos, ya que casi todos los temas contaban con una estructura similar. Abajo les dejo un enlace para que vayan a escucharlo, si quieren. Pero, claro, como siempre, el apartado visual se había trabajado bastante bien. De hecho, para la presentación del disco, los muchachos se alquilaron el Círculo Militar Argentino en Retiro, donde hicieron una performance donde cada integrante representaba uno de los cuatro elementos de la naturaleza, o algo así. Y sí, Tambiónica siendo Tambiónica. Después de esto, la banda comenzó con su típica gira. Algunas firmas de discos en locales de Buenos Aires. Todo estaba bastante bien hasta que llegó el principio del fin. Ocurrió en agosto de ese año. Chano fue filmado realizando algunas maniobras bastante poco convencionales a bordo de su camioneta, provocando daños a ocho autos que estaban estacionados cerca de la cancha de River. Por esta situación, cuando finalmente lo frenaron, lo sacaron de la camioneta y le dieron una flor de cagada. Más adelante, Chano salió a aclarar que en realidad estaba escapando de un supuesto asalto o de gente que estaba tratando de atacarlo. Por eso hizo lo que hizo. Y, por otro lado, se barajaba la teoría de que en realidad estaba pasado de fafafa y no podía diferenciar si estaba manejando su camioneta o un Panzer del GTA Vice City. Más allá de todo esto, los que se hicieron un festín con esta situación fueron los medios de comunicación, quienes replicaron la noticia hasta el hartazgo. Rápidamente en las redes sociales se viralizaron memes burlándose del Chano y lo imprudente que era el volante. Burlas principalmente provenientes del lado más duro del rock argentino, quienes disfrutaban la caída del popero ídolo. Y sí, como si en el rock no hubiera personas tal vez poco prudentes manejando vehículos motorizados. Pero mejor no entremos ahí para no herir de susceptibilidades. Esto fue lo peor que le pudo pasar a Tambiónica. Si las relaciones interpersonales de sus miembros ya estaban algo deterioradas por el paso del tiempo, esto terminó por desintegrarlas del todo, ya que la banda sufrió un acoso en las redes sociales muy grande, con diferentes burlas y por lo tanto la presentación de su nuevo disco se vio bastante opacado por este suceso, algo que también afectó a las ventas del mismo. Más allá de todo esto, el show debía continuar. Y si bien luego del accidente, varias de las fechas de la banda se habían reprogramado, un par de meses más tarde, la banda volvió a los escenarios. Todo estaba volviendo básicamente a la normalidad, hasta que, por azares del destino, sucede lo impensado. En abril del 2016, ya no choca de nuevo, esta vez contra un camión en la ruta. Al parecer se había quedado dormido al volante. Por supuesto, las burlas no se hicieron esperar. ¿Chocar una vez? Bueno. Pero dos veces, esto era demasiado bueno para el típico argentino burlista. Así que nuevamente, las redes se llenaron de memes, los medios otro festín y la imagen de Tamiónica nuevamente se vio bastante perjudicada por este suceso. Por lo tanto, la banda canceló momentáneamente sus actividades. En este interín, Chano, ya recuperado de su último accidente, comienza a protagonizar un reality show online titulado Hashtag Buscar la Canción, que funcionaba como campaña publicitaria de un sencillo que tenía pensado sacar como solista. Algo que ya había sucedido antes. Ya en el 2012, el cantante había sido contactado por Cachorro López para ponerle voz al opening de la serie producida por Telefe, Graduados. Así que no era tan descabellado verlo a Chano haciendo algún que otro laburito fuera de la banda. De hecho, en los capítulos de este reality, Chano aseguraba que esto no significaba bajo ningún concepto la separación de la banda. Sin embargo, sus dichos quedaron en la nada el 19 de abril de ese año. Día en el cual, Tamiónica, a través de sus redes sociales, anunciaba un impas cancelando así toda la gira presentación de Hola Mundo. Este impas, que supuestamente iba a ser temporario, se extendió. Y es hasta el día de la fecha en la que grabo este video que Tamiónica aún no vuelve a los escenarios. De esta manera, la historia de Tamiónica llega a su fin. Chano continuó con su carrera solista, sacó tres discos, Bambi y su hermano también publicó un par de discos solistas, Sebi, el guitarrista, comenzó recientemente a hacer de las suyas y el batero, Diego, se lanzó como productor. Si me preguntan a mí, Tamiónica fue una gran banda de música popular. En un principio hacían un estilo bastante emparentado con el rock, pero más adelante fueron por el camino más rápido, más sencillo y que mejor vende. Era un grupo bastante creativo y siempre trataban de innovar en sus producciones, dando espectáculos en vivo poco antes vistos aquí en la Argentina. Pero sufrieron la maldición de las bandas con cantantes demasiado carismáticos y un poco descontrolados, lo que los llevó a su inevitable final. Si bien al principio de la separación Chano mostraba cierta hostilidad para con sus ex compañeros de banda, inclusive con su propio hermano, de un tiempo a esta parte, las relaciones entre los músicos mejoraron considerablemente, por lo que no se descarta una posible reunión en un futuro no muy lejano. Antes de finalizar, les comento que muy pronto estaré publicando la próxima biografía y estoy considerando a estas cuatro bandas para analizar. ¿No te va a gustar? ¿El cuarteto de Nos? ¿La vela Puerca? ¿U 11 tiros? Una vez que esté esta historia lista, podrás verla haciendo un clic en este enlace que ves en pantalla. ¡Ahora sí! Muchas gracias por ver el video hasta el final y si querés enterarte al momento en que subimos nuevo contenido, recordá suscribirte, activar las notificaciones, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. También recordá que estamos en Instagram, Discord, Twitch y Spotify, abajo están los enlaces y aquí les dejo un videíto para que vayan a verlo. Y si ya lo vieron, háganlo de nuevo que no cuesta nada. Así que sin más cargar, ¡me despido! ¡Chao!